Granja de hierro para la 1.18 en un minuto. Empezamos la granja haciendo un cuadrado de 9x9 y de 3 bloques de altura. En el centro de uno de los laterales hacemos otro mini cuadrado al lado del original, también lo hacemos de 3 bloques de altura. A este que acabamos de hacer le vamos a quitar este bloque de aquí. Por último añadimos 2 bloques por aquí y uno por aquí, acabamos de cerrar este cuadrado y lo hacemos de 3 bloques de altura. Ahora mismo deberíais tener esta forma. Dentro del cuadrado mediano ponemos 3 camas y también vamos a traer 3 villagers. En la sala grande vais a hacer en el centro un agujero de 2x2. Este agujero central lo hacéis de al menos 8 bloques de profundidad. En la parte de abajo del agujero haremos un poco de sala donde pondremos un cofre y 4 tolvas que recojan lo que caiga por el agujero. Por encima de las tolvas ponemos 4 carteles y un cubo de lava. Por último os hacéis unas escaleras para poder entrar y salir. Encima del agujero que acabamos de hacer vamos a poner 4 puertas de valla abiertas. Ahora en cada una de las esquinas del agujero grande vamos a poner un cubo de agua. Finalmente ponemos todo de medios bloques por encima de los muros y tapamos el agujero pequeño. Dentro de este agujero tendréis que atraer un zombie y ponerle un name tag para que no despaunee. Finalmente ponéis medios bloques por alrededor de la granja con esta forma y la granja empezará a producir.